Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jenny Abanto y hoy vamos a conversar un poco sobre alimentación complementaria de los 6 a los 24 meses de edad. Bueno, como habíamos discutido en otros videos, debemos tener mucho cuidado con ese azúcar. Lo ideal es que bebés no consuman azúcar hasta los 2 años de edad. Ya vimos que puede ser un poco difícil, pero es lo ideal. También, ¿por qué? Tenemos un estudio, existe un estudio de corte de nacimientos que acompañó bebés desde el nacimiento hasta una edad más avanzada, donde, por ejemplo, se observó que niños con caries de infancia temprana severa a los 38 meses de edad, aproximadamente, en promedio, ellos habían consumido azúcar durante los 6 primeros meses de vida, o alimentos o bebidas dulces hasta el primer año de edad, en comparación a los niños sin caries de infancia temprana severa. Entonces, vemos que el consumo de azúcar realmente precoz puede traer un efecto perjudicial para la salud bucal, en términos de caries para estos niños. Entonces, es muy importante, ¿no? ¿Qué le vamos a dar entonces a esos bebés si ellos no pueden consumir azúcar? El azúcar tiene que entrar por medio de la fruta. A partir de los 6 meses que se inicia la fase de alimentación complementaria, es importante que el bebé, a partir de los 6 meses, también comience a beber agua. Agua es algo que los bebés no beben. Raramente se ve bebés bebiendo agua. Y yo vi ya una publicación, que es la que estoy colocando aquí, donde dice, ¿no? ¿Por qué le damos agua a las plantas? Y le damos esto, ¿no? Cualquier cosa, gaseosa, jugos artificiales a nuestros hijos. Entonces, ¿por qué con las plantas somos más generosos? Entonces, es importante estimular el consumo de agua a partir de los 6 meses de vida, y al mismo tiempo frutas. Las dulces van a entrar por medio de las frutas. Y es importante que a partir de los 6 meses, esas frutas puedan entrar aplastadas, ¿no? Con tenedor. Y al mismo tiempo, esas frutas, por ejemplo, a partir de los 7 meses, ya es posible ofrecer pedazos pequeños, ¿no? De frutas de poca consistencia, para que el niño comience a fortalecer toda su función masticatoria, comience a perfeccionar esa función masticatoria. Claro que siempre bajo la supervisión de un adulto. Muchos papás normalmente tienen miedo, muchas veces, de ofrecerle al bebé los alimentos en pedazos, ¿no? Pedazos pequeños, aumentando ese tamaño y esas consistencias gradualmente, porque tienen miedo de que el bebé se atore, ¿no? Tienen miedo de asfixia, que el bebé se pueda atorar. Claro, ese es un miedo natural de cualquier madre, de cualquier padre. Solo que postergar, ¿no? Esa consistencia, ¿no? Esa mayor textura de esos alimentos, a partir del inicio, ¿no? De la alimentación complementar, a partir de esos 7 meses, 8 meses, puede traer también otro lado perjudicial para esos bebés en términos del desarrollo, de la buena eficiencia de su función masticatoria, ¿no? Y también puede no permitir ese desarrollo del sistema estomatognático, esa armonía en el desarrollo de ese bebé. Entonces, es mucho mejor que los papás realmente se preocupen, ¿no? En mejorar esa eficiencia masticatoria, ofreciendo todo eso al bebé, esos pedazos, en poca consistencia, gradualmente, observando al bebé, acompañándolo siempre, ayudar a ese bebé con maniobras que puedan auxiliarlo, en el caso que haya algún problema, como que el bebé, por ejemplo, se atore. Entonces, es importante, todos los papás deberían saber, deberían estar informados en cómo son los primeros socorros para realmente acudir a un bebé en el caso que él se atore. Es mucho, es muy importante, es muy importante en ese sentido. Entonces, ¿cómo deben ser ofrecidas esas frutas? Ya vimos, lo ideal es que sean en pedazos, ¿no? Aplastadas al inicio, después en pedazos. ¿Por qué? Porque hoy, la nueva tendencia siempre y orientación, ¿no? De diversas instituciones, como la Academia Americana de Pediatría, y aquí en Brasil, la Sociedad Brasileña de Pediatría, también, ya recomiendan que las frutas sean consumidas sin natura, o sea, fruta en pedazos, pura, hasta el primer año de edad. ¿Por qué? Porque la fruta mantiene las fibras cuando es consumida in natura, ¿no? Y las fibras son muy importantes también para ese bebé y para todos nosotros. ¿Por qué? Porque la fruta in natura, ella, disminuye la carga glicémica de ese bebé, disminuye el teor de colesterol de ese bebé, y aumenta la saciedad de ese bebé. Entonces, claro que eso también cuando es consumido con agua, porque el agua permite que esos beneficios, ¿no? de las fibras se puedan realmente observar. Entonces, también es importante, y ese respaldo de esas academias, tanto la de pediatría, la americana, como la brasileña de pediatría, también indican por eso que los jugos no deben ser ofrecidos a los bebés hasta un año de edad. Solo deberían ser ofrecidos los jugos, estamos hablando de jugos naturales, de frutas, en jugo, solo a partir de un año de edad. ¿Por qué? Porque si no, el jugo hace que la fibra se pierda. Uno pierde las fibras y todos sus beneficios, comenté, cuando usa esas frutas en jugos, ¿no? Y eso podría llevar a largo plazo a un aumento de carga glicémica, podría llevar a un aumento, ¿no? Una tendencia para obesidad. Hay algunos estudios mostrando inicialmente eso. Entonces, las frutas también, a pesar de siempre haber sido vistas como benéficas, es importante que sean bien ofertadas, bien ofrecidas a esos bebés, para disminuir cualquier riesgo de enfermedades. ¿Por qué? Porque imaginen, para hacer un jugo de naranja, normalmente necesitas un vaso de jugo de naranja, puede necesitar tres naranjas. ¿Quién es el bebé que se come tres naranjas después de una comida, de un almuerzo? No hay. Entonces, se aumenta esa exposición, esa exposición a los azúcares, en este caso, al alto peor de fructosa. Entonces, imaginen, si hoy hay limitaciones para el consumo de frutas naturales en jugos, ¿qué será de los jugos artificiales? Ni hablar, ¿no? Cualquier otra fuente de azúcar, no sé, la fruta, solo puede entrar después de los dos años de edad. Bueno, eso fue todo por hoy. Me gustaría invitarlos a que se inscriban en el canal de YouTube y que también le den un me gusta a la página del Facebook y se informen también sobre nuestros cursos de odontología para bebés en Brasil. Chau, chau. 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 Chau.